A través de este medio, la Iglesia Viva por Conducto de la Fundación Juvenil y Ministerio Cristo Rey hace extensiva su convocatoria para el evento que estará realizando del 4 al 8 de agosto del año en curso, que tiene como finalidad profundizar y conocer de la Palabra de Dios. Es Marcelo Victorio de los Santos, integrante del Comité Organizador del evento, quien amplió los pormenores, lugar de la cita y objetivo central del mismo, el cual dijo, será completamente gratuito. Es un evento que convoca a jóvenes, adultos a conocer de la Palabra de Dios, que es nuestro principal objetivo en el ministerio al cual pertenezco. Es del lunes 4 al 8 de agosto, a partir de las 5 de la tarde, precisamente para hablar de la Palabra de Dios, que conozcan lo que Dios ha hecho mucha gente que ha pasado por este ministerio y lo más importante, que conozcan a Jesucristo vivo, que es lo más importante para nosotros. El lugar es en el Salón Checaína de Mazatlán, 241 Sur, en la Colonia Centro. Marcelo de los Santos explicó la importancia que tiene ahora más que nunca el caminar de la mano de la Palabra de Dios en estos tiempos difíciles donde la sociedad tiene más tentaciones, por lo que insistió en la gran importancia de no desaprovechar este ministerio o encuentro con personas muy cercanas en vida a la madre Teresa de Calcuta. Aceptamos a los niños, los niños de 5 años, se les ministra en la Palabra de Dios también, a jóvenes para que conozcan. Conocer a Cristo en la juventud no es precisamente estar encerrado en una iglesia. Conocer a Cristo es darte cuenta de lo que Dios tiene para ti en tu juventud, a los matrimonios, a los adolescentes, personas con problemas que tengan, enfermedades, personas que tengan depresión, personas que estén, que se sientan solas. Encontramos que nuestro mayor refugio es Jesucristo y queremos darle la convocatoria a toda la gente para que se reúna y se encuentre con Jesús. Tenga un encuentro con aquel que es digno. Ese es el lema de este servicio. Ven y adora, adora, encuéntrate con aquel que es digno de recibir tu vida. Viene, nos visita el ministerio, el ministerio Cristo Rey de Estados Unidos, un ministerio internacional, unos hermanos misioneros que viajan por todas partes del mundo predicando la Palabra, acercando a la gente a Cristo, llevándolas a Cristo. Han tenido el tiempo para dedicarlo a venir acá con nosotros y queremos aprovechar nosotros y que la gente, la diócesis de Tepic y la gente que a través de este medio nos vea pueda asistir. Es un ministerio que está ocupado todo el tiempo y tuvieron un tiempo para estar aquí. Ellos han trabajado con la madre Teresa de Calcuta, han trabajado con la diócesis de California, han trabajado con mucha gente que su principal objetivo es dar a conocer a Jesucristo. No hay que desaprovechar esta oportunidad que se nos da, este tiempo que brindan este ministerio para compartirnos de su experiencia con Jesús, compartirnos de lo que Dios ha hecho en sus vidas para que nos demos cuenta que también lo pueda hacer en nuestras vidas. Y reiteramos, la hora es a partir de las 5 de la tarde, de lunes a viernes, de lunes 4 a 8 de agosto. El sábado y domingo se estará en las comunidades de la costa, pero en Tepic es de lunes a viernes. A partir de las 5 la entrada es gratuita, todos son recibidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!